Adelante, diputado Jorge Salgado Parra. Gracias, presidente. Estimados compañeros, la Constitución Política de Toda Nación es el documento que formalmente mantiene vigente pacto de su sociedad para permanecer organizada y ordenada, establece las reglas mínimas para el mantenimiento de la democracia constitucional moderna, por ende, en nuestro caso, el respeto por sus postulados representan la razón de respeto entre todos los mexicanos y su violación contiene el riesgo de llevarnos al despilfadero de mutuaciones constitucionales indeseables para nuestra Carta Fundamental. No perdamos de vista lo anterior como carta de navegación para juzgar el atraco constitucional que ha ocurrido en el Senado. Actualmente acudimos a momentos de una enorme incertidumbre de la permanencia del modelo constitucional que nos ha permitido a los mexicanos construir los lazos de convivencia social mínimos para la integración de las diferentes visiones políticas. Lo anterior representa un contrasentido a los avances presentados en el modelo de derechos de los mexicanos que recientemente se habían potencializado con las modificaciones al capítulo de garantías individuales hoy de derechos humanos. Las circunstancias actuales, por demás evidentes en el proceso de reforma constitucional que ahora mismo nos ocupa, confirman el grado de urgencia de retomar el rumbo. No es posible querer sostener un Estado de derecho basado en la mentira y en la arbitrariedad, basado en la interpretación alevosa de las disposiciones parlamentarias por parte de los senadores del PRI y del PAN. Falacios y atajos ridículos que han llevado a una celeridad inusitada al atropellamiento de derechos derivados de la representación política, todo en aras de concretar la privatización de la renta del petróleo, energéticos y demás elementos subyacentes a los mismos. La resistencia constitucional se está agotando. Los elementos mínimos para proteger y garantizar los derechos sociales y prestacionales que el Estado mexicano debe procurar han sido borrados por el dictamen aprobado en la Cámara de Senadores. La razón de Estado ha sido sustituida por la razón de empresa como un aspecto prácticamente ideológico de privatizar la mayor cantidad de elementos bajo el resguardo del Estado. La dupla PRI-PAN ha cancelado visiones distintas representadas legítimamente por los legisladores de izquierda en la tribuna parlamentaria. Los legisladores tenemos el legítimo derecho y obligación de ser escuchados y tomados en cuenta en el debate parlamentario. El debate que cuenta es el que se da en esta soberanía, el debate de ideas. Lo demás son farsas que buscan distraernos de la importancia y centralidad que discutiremos. No es posible legislar con eufenismos constitucionales y falacias argumentativas como que es este no es un tema que debe consultarse a la ciudadanía. No debemos permitir otro atropello legislativo en la ya de por sí lastimada historia parlamentaria de nuestro país. Compañeros legisladores, seamos serios. Que las minorías más grandes no decidan y se apropien de la república que nos pertenece a todos. La regla de mayoría en nada representa la democracia si no hay respeto a las minorías. Conservemos el más mínimo y elemental decoro de las prácticas parlamentarias en la Cámara de Diputados. Somos los representantes del pueblo de México y no de las petroleras transnacionales ni de los intereses de países distintos al nuestro. Por ello, finalmente, nosotros como grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, estamos obligados a refrendar nuestro compromiso con nuestros 16 millones de votantes que creen que aún ahora, sí, aún ahora, México puede ser más justo y más igualitario. Es importante señalar hace un momento, compañeros diputados, y lo quiero decir en esta tribuna, que la Junta de Coordinación Política tiene un estricto y esencial elemento, que es la que se encarga de organizar el debate político. Debate político que se debe de dar al interior de esta Cámara y en el debate de las ideas. Pero más bien, tiene también el deber de fundamentar ese debate político entre todos los grupos parlamentarios. Las minorías también están representadas a todos los que conforman esa Junta de Coordinación Política. Y cuando se escucha a las minorías es cuando habrá una verdadera democracia y es importante atender ese punto de vista. Un punto de vista que lo deben estar defendiendo todos los diputados en esta parte y más los de izquierda. Y mencionarle al diputado que estuvo aquí representando al PAN, al licenciado Rubén Camarillo, que mencionó las distintas cuestiones que el PAN tuvo al momento de defender esta iniciativa. Recordarle que dos de sus senadores votaron en contra de la misma y también recordarle que también cuando trataron de boicotear la reforma hacendaria saliéndose del pleno. Nosotros estamos aquí debatiendo, debatiendo con ideas, con ideas y con importancia especial atendiendo al día de hoy. Muchísimas gracias.